Tras conocer las últimas mociones vía artículo 137 del proyecto de rebaja del Marchamo en la Comisión Legislativa que analiza el tema, los diputados esperan que la propuesta pueda aprobarse en primer debate en esta misma semana. Esa es la intención de varias fracciones legislativas luego de que se tramitaran las últimas 15 mociones al texto, lo que significa que pasaría a análisis del plenario legislativo para su discusión final. La iniciativa rebaja el impuesto a la propiedad de los vehículos entre un 5 y un 50 por ciento. Con la disminución del Marchamo, el gobierno dejaría de recaudar alrededor de 50 mil millones de colones. Daniel Vargas del oficialismo manifestó que no existen más mociones por conocer y se puede acelerar la discusión en primer y segundo debate. Para efectos de acelerar la discusión en primer y segundo debate y poder convertir este proyecto en ley. En este momento creo que hay un texto de bastante consenso, hay pequeñas modificaciones de forma que son las que vamos a ver hoy en esas mociones y esperamos que se logren aprobar para que el proyecto tenga los votos de las seis fracciones. La parlamentaria Sofía Guillén del Frente Amplio señaló que el proyecto entra en su recta final. Pareciera todo indicar que sí es la recta final del proyecto, ya es el último día, mociones 137, de aquí lo que quedaría es un periodo para reiterar, si es que alguien desea reiterar y si no de una vez primer y segundo debate. Yo esperaría que se mantenga el consenso que hemos trabajado de manera colectiva hasta el momento, que no pase nada raro de última hora, porque cuando pasan golazos de última hora los consensos se caen. Entonces yo esperaría que se mantenga hoy el consenso, lo veremos hoy en la noche en la comisión, creo que es como el momento clave para ver si el consenso se mantiene o no. Y si se mantuviera, yo esperaría que esto fuera ley lo antes posible. Eli Feizan, de Liberal Progresista, dijo que esperan que el proyecto entre esta misma semana al plenario legislativo. Yo espero que ingrese al plenario mañana, martes o miércoles, con lo cual podríamos el jueves darle el primer debate, esa es la esperanza, y poder estar dándole el segundo debate el martes de la próxima semana. La comisión se reúne hoy, hay un consenso bastante amplio en cuanto a cuáles mociones aceptar, cuáles rechazar. Habrá algunos diputados que defenderán sus mociones, pero al final de cuentas yo creo que hoy se sale con todas las mociones. La TV legislativa consultó a varios parlamentarios y no existe la intención de presentar mociones de reiteración al plan y existe un consenso para que pueda votarse en esta misma semana. Los legisladores esperan que el Poder Ejecutivo no vete el proyecto de ley. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de un millón trescientas mil personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón doscientas mil personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. ¡Gracias!